Querido Padre Trenti, a usted y al pueblo silipiqueño, le mando un gran saludo. Es un pueblo piadoso, un pueblo que guarda en su corazón el recuerdo de la Madre Antula, la Beata Madre Antula, que está muy cercano al tiempo en que puede ser santa, porque hay dos milagros que se están estudiando. Así que un gran saludo al pueblo silipiqueño y que recen por mí y yo rezo por ellos. Y mi bendición a todos ustedes. Que los bendiga Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen los cuide. Francisco ha tenido mucho que ver en la beatificación y en esta pronta canonización. No nos olvidemos que el primer milagro que se le acredita a Mamantula es del 1905. Y la causa ha estado dormida, no sé, más de 100 años. Gracias a Francisco la causa ha empezado a tomar vuelo y la providencia de Dios ha hecho que se apruebe este segundo milagro. Y lo lindo es que este detalle que mencionas a Silípica, en los dos decretos del Papa Francisco, cuando habla tanto de la beatificación como de la canonización, Francisco habla de Mamantula oriunda de Silípica, nacida en Silípica, aunque los historiadores dicen por ahí que ha nacido en la ciudad de Santiago del Estero. O sea, para que veas el valor que el Papa Francisco le da a Silípica, quien le llama pueblo piadoso, ¿no? Bueno, tiene que ver, tiene que ver con, en primer lugar, con el Evangelio. No nos olvidemos que al mismo Jesús se lo cuestionaba porque decían, ¿qué puede salir de Nazaret, de ese pueblito insignificante y humilde? ¿Cómo va a nacer ahí el Mesías, el Salvador, no? Qué lindo que Mamantula sea de un pueblo humilde como Silípica, de gente tan entrañable, con tanta bondad, y que el Papa Francisco recupera en ese proyecto de iglesia que él tiene, ¿no? Que fueron sus primeras palabras en el pontificado, cómo quiero una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? O sea, que al hablar de Mamantula y decir que el pueblo silipiqueño es un pueblo piadoso, lo que Francisco está poniendo en el centro de la cuestión es qué tipo de iglesia quiere, ¿no? Esa iglesia, como te digo, de los pobres, una iglesia pobre de poder, de riqueza, sino más bien una iglesia en salida, misionera, hospital de campaña, como le llama él, ¿no? Los silipiqueños con mucha alegría, yo creo que a veces un poquito se ven desbordados por el movimiento de gente que va a visitar. No nos olvidemos que hasta hace seis años el ingreso al pueblo de Silípica, que son siete kilómetros, eran de tierra, era un barrial, cuando llovía se volvía intransitable, se ha hecho la ruta que comunica la ruta 9 con el camino real, se ha hecho la capilla de Mamantula, se ha remodelado la capilla de Montserrat y se ha hecho el museo.